Estados Unidos ahora puede llevar oficialmente una guerra cibernética contra sus enemigos en todo el mundo. Un decreto firmado por el presidente Barack Obama establece las normas para emplear ataques informáticos como parte de una nueva estrategia militar. El documento ideado por el Departamento de Defensa describe algunos de los recursos computarizados que los militares podrían utilizar contra el enemigo y en operaciones de espionaje. Entre ellos está la introducción de virus informático o la ejecución de ciberataques para colapsar las redes eléctricas o de seguridad. El Pentágono además insiste en la necesidad de fortificar las redes estratégicas y proteger las infraestructuras claves del país. Por su parte, el analista político Atilio Borón cree que estas ciberarmas son aún más peligrosas que las tradicionales por su alta proliferación y que la autorización de Estados Unidos tendrá consecuencias desastrosas. En primer lugar, una paradoja inicial es que un premio Nobel de la Paz esté dedicado a fomentar ese tipo de comportamientos agresivos que pueden ser mortales, ¿no es cierto? Porque esto no es simplemente un problema de que se puedan introducir virus o paralizar cierto tipo de sistemas informáticos, sino que hay mucha gente que puede morir a causa de esto. Pensemos lo que puede significar que ciertos mecanismos de información en materia de seguridad o en materia de salud pública puedan ser afectados por este ataque. En segundo lugar, me parece que eso nos hace sino confirmar la vocación imperialista de Estados Unidos, que es un tema que hemos venido diciendo desde siempre en América Latina y que hoy en día se ratifica ya porque son los propios grandes estrategas de Estados Unidos los que plantean la idea de que somos un imperio y tenemos responsabilidades globales. Según ellos, la responsabilidad global es para mantener la paz, la libertad y la democracia, pero de hecho la conducta concreta que asume Estados Unidos va en la dirección contraria. Creo que es peligrosísimo, ¿verdad? Porque si había problemas con la proliferación de armamento nuclear, mucho mayor es la proliferación de esta clase de atentados y de ataques y de agresiones que pueden ser hechas por hackers de todo el mundo. Con lo cual, llegamos a un escenario realmente, yo diría jovenciano, remitiéndome a la filosofía política de Hobbes en la guerra de todos contra todos. Y me parece a mí que realmente es una decisión muy desafortunada, habría que procurar evitar eso y no legalizarlo como hace lamentablemente la Casa Blanca. Estados Unidos ha desarrollado una singular capacidad para destruir naciones, pero que eso no le sirve para ganar una guerra. La prueba es que Estados Unidos no pudo ganar en Irak, ¿verdad? Después de ocho años, Estados Unidos no tiene ese control territorial que le permita explotar para sus beneficios los recursos enormes que tiene Irak en materia de petróleo. Tampoco puede ganar en Afganistán, fue derrotado en Vietnam, destruyó los países, eso sí, pero una cosa es destruir un país, otra cosa es ganar una guerra. Y creo que por este camino, digamos, no va a tener mejor suerte, porque creo que lo que esto va a hacer es desencadenar una guerra sin reglas, ¿verdad? Mal que mal, en las guerras hay algunos acuerdos, convenciones de Ginebra que de alguna manera establecen ciertos límites a lo que se puede o no se puede hacer en materia militar. Pero acá no va a haber reglas de ningún tipo. De forma tal que creo que sí va a utilizar esta arma cibernética y creo que esto nos lleva a una locura que es propia de los imperios en decadencia, ¿no? Si usted analiza comparativamente la historia de los imperios, el imperio otomano, el imperio español, el imperio inglés, ¿verdad? Todos en su fase final de descomposición apelan a los métodos más crueles, violentos e inhumanos posibles. Y bueno, acá estamos simplemente en una nueva manifestación de lo mismo. Es de desear de que podamos realmente salir exitosos de estos grandes desafíos. Aunque hoy en día las amenazas son mucho mayores que las que tenían los imperios anteriores debido a los avances tecnológicos en materia de armas de destrucción masiva que antes no existían. El analista político Atilio Borón nos ha comentado el nuevo decreto estadounidense que autoriza los ataques cibernéticos.